Gracias por estar del otro lado de la pantalla, seguimos aquí en Tiempo de Deportes y vamos a meternos ahora con el doctor Mario Márquez para hablar de Sauce, de esa victoria. Les quiero decir lo que le dije en el comienzo, ¿no? No van a estar los goles de Sauce lamentablemente porque nuestros compañeros estaban haciendo el recorrido de todas las actividades deportivas y justo se tomaron los goles de Boca, pero no se pudo tomar los goles de Sauce. Entonces pedimos disculpas aquí al aire ante el técnico que ganó este fin de semana ante Boca Juniors, Mario Márquez. Los goles quedaron perfectamente en mis retinas. Bueno, se te venía este partido importante, pero vos hablaste algo también que no es menos importante al principio de la nota sobre el Uvilla es un escenario diferente para los jugadores, ¿no? Ah, sí. Es el templo de nuestro fútbol. Claro. Y están en muy buenas condiciones, ¿no? Están en muy buenas condiciones, es un estadio, el piso es espectacular. Ahí jugar es fácil, no hay excusa. Uno puede desarrollar el fútbol que quiere, plota por abajo, bien jugada. Y bueno, ahí sí ganan el mejor, no hay ninguna duda, no hay excusa de ningún tipo. Claro. ¿Se protesta mucho? Se protesta. Porque hemos visto, no hemos ido a todos los partidos, eso es justo decirlo también, pero en los que hemos ido vemos que se protesta mucho. Lo que es y lo que no es también. Bueno, para mí que eso está en la génesis del fútbol, del futbolista uruguayo y del futbolista valencia más todavía. Ahí se fue un golazo, la verdad que definió muy bien. De Héctor Rodríguez. Es un buen jugador, es un buen jugador, nos costó tomarlo, en el segundo tiempo sí lo pudimos hacer mucho mejor, nos complicó bastante. Boca tuvo la pelota en el primer tiempo, también tuvimos nosotros, tuvimos chance, no las concretamos y viste como es esto del fútbol, ¿no? Sí. Jugás, 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 no concretás, recibís. Decíselo a Bartigas Universal. Ah. Pasó ahí también, ¿no? Pasó también ahí, pasó también ahí. Eso que tengas la pelota permanentemente no quiere decir que ganes el partido, ¿no? Sí, es como otra cosa, o sea, yo en algunos partidos puse cinco volantes y un punta. ¿Significa ser defensivo eso? No. Claro. Significa ser ofensivo de alguna manera, con otro procedimiento. Si vos pones cinco volantes y un punta, pero tenés dos o tres volantes que llegan continuamente, eso es ofensivo. Circular el copar, digamos, en la mitad de la cancha, pero hacia adelante ofensivo. No, obviamente, obviamente. Llegar con pelota dominada y en forma rápida, Boca tuvo la pelota, tuvo chance, nosotros también. Hay algunos juveniles en Boca, Carlos Rivero, que juega en la mitad de la cancha de Boca, es un buen jugador. Tuvo, cuando dirigimos con el Salo, Mujica a la sub-15, fue jugador de la sub-15. Yo tengo a Lucero del otro lado, también jugó en la sub-15, debutante en primera este año. Son debutantes en primera de ambos lados. Sí. Pablo Medina, un arquero de experiencia, lo tenés este año en el arco. Lo tengo en el arco, Pablo. Mirá, erramos otro gol más, dan dos goles que erramos, tres goles. Eso es un golazo también. Pablo Medina, primero que nada, es una excelente persona. Y yo siempre digo que uno intenta armar los equipos con buenos jugadores, pero tienen que ser buenas personas. Principalmente en un equipo como Sauce, que no tiene muchos recursos económicos y que a los jugadores no les pagás. Entonces los jugadores van a jugar por amor a la camiseta y van todos los días a las 12, a mediodía, con estos calores. Arrancamos la pretemporada el 26 de junio por amor a la camiseta. Y Pablo es un buen referente del fútbol local, ha sabido ser campeón con la selección. Cuando lo invitamos él fue, es uno más del grupo, es de una gran persona y después un gran golero, obviamente. No estás este año con John García. No estoy con John. Que lo hemos visto igual en todos los partidos de Sauce, siempre está atento a decir mirando los partidos. Por lo menos algunos lo hemos visto. John, bueno, sabemos que es un hincha de Sauce. Yo estaba con John desde el año 2000 en Sauce, 17 años juntos. Yo como jugador, salimos campeones en Sauce juntos jugando. Después salimos campeones juntos dirigiendo. Y este año le he decidido descansar un poco. John ha dejado mucho tiempo por Sauce, complejo. Y este año he decidido descansar, pero es esa persona que pienso que está descansando para tomar impulso. Y seguramente el próximo año le esté con Sauce nuevamente. Vamos a ir a otro partido. El que jugaron Meluanderers y Nacional y que no hubo goles. Fue el único partido que terminó sin goles. Es Pedro Correa, el árbitro, para este encuentro que se jugó en el Parque Amílcar Prieto. Una tarde que, como hemos dicho, mucho mejor que el resto, que las anteriores. Teniendo en cuenta que a pleno sol y que dejó jugar la última fecha. Porque claro, cuando llueve y se suspende ya altera todo el resto. Después hay que jugar partidos, hay que esperar a que se termine. Este partido no tuvo goles. Un Meluanderers que venía a jugar este encuentro con algunos futbolistas de alternativa. Es decir, que no generalmente son titulares en el equipo de Jorge García. Y un Nacional que lo ha venido diciendo su técnico, Stato Neves. Ha tenido cambios. O ha tenido algún recambio en el equipo. Y bueno, producto de ello le ha costado, digamos, encontrar ese juego que tuvo el año pasado. En algún momento él decía, sí, capaz que jugábamos poco. Pero cuando teníamos la oportunidad la invocábamos. Ahora tenemos la oportunidad y no convertimos. De todas maneras, es difícil ver a Tainá Freitas ahí jugando en Nacional. Enfrentando a Meluanderers. Un jugador que generalmente uno lo identifica con el equipo de tricolor. Bueno, y allí está un equipo de Meluanderers que terminó invicto. Empatando este partido con 19 unidades. Clasificando y llevándose el primer torneo corto del año. En la apertura con 19 unidades. Son dos cuadros que tienen un trabajo de directiva muy importante. Nacional con Gonzalo Mestre al frente y con una directiva fuerte. Meluander también. Mauricio Surramendi sabemos los esfuerzos que hace. Por tener un equipo competitivo en todas las líneas y en todos los campeonatos. Son dos cuadros que hacen un gasto importante desde el punto de vista económico. En búsqueda del resultado. Sí, hay un recambio en Nacional. Yo considero que Nacional siempre ha tenido un padrón de juego que se le ha impuesto el técnico Tato Neves. El técnico de nuestra selección. Solamente que el año pasado tenía dos figuras que para mí eran baluartes. Que uno era Lula de Sousa y otro era el Pepe de Sousa. Exacto. Que mirá que tener al Pepe en la mitad de la cancha jugando con Nacional. Nos decía eso. Era complicado. Sí, sí, sí. Y el Lula es un jugador de fútbol. En serio. Claro. Tuvieron recambio. También tenían a Maestro en la saga. Que es un jugador también muy importante a mi entender. Y bueno, se apostó al recambio. Está bien. O sea, Nacional viene trabajando muy bien en inferiores. Creo que fueron campeones en tercera. Entonces, ¿qué pasa? El recambio se exige. Si vos tenés jugadores que vienen de abajo, de las inferiores, y están jugando bien, tenés que ponerlos. No tenés otra. Piden cancha. Y piden cancha. Y tenés que darles. Porque si no, ¿cuándo los vas a poner? Exacto. Y yo veo, trabajamos juntos. Porque Nacional trabaja en el complejo de Sousa. Sí, sí. Es sabido. Usamos todo el complejo. Usamos juntos con el Tato. Y hay una cosa que es innegable. O sea, hay cuadros que trabajan bien. Porque hay mucha dedicación. Se trabaja muy bien, con muchas ganas. Y se trabaja muy profesionalmente. Eso es bueno, ¿no? Ojalá que lleguemos con el profesionalismo que hay en primera división, lleguemos a alcanzar todas las bases formativas, que sería bueno. Yo no quiero ser reiterativo, pero debo decirlo, ¿no? No me canso de decir la buena indumentaria que han tenido los equipos en general. Sí, sí. Desde la Liga Ferrocarril hasta este Campeonato Ciudad de Melo, la muy buena presentación de todos los equipos, ¿no? Sin excepción. Muy buenos equipos. La verdad que son muy lindos todos, sí. No, todo ha salido bien. O sea, es un campeonato lindo. Porque yo considero, independientemente que nos tocó la suerte de ganar a nosotros contra Boca. Me imagino que ver ese espectáculo. 3 a 2. Es un partido lindo. Es un espectáculo lindo. Porque la gente que fue, se divirtió. Un cuadro que perdía 2 a 0 en el entretiempo. Volvió y hizo 3 goles. 3 a 2. Un partido movido. Con opciones de goles para los dos cuadros. Eso motiva que la gente vaya acá. Yo comparto contigo que, claro, todos quienes jugarán en el estadio. Porque es el escenario diferente. Pero todos no pueden por lo que hagamos mucho. Pero todos no pueden. Entonces, ¿qué pasa? Digo, si se jugara todos los partidos en el estadio, quizás los resultados fueran otros también. Y los partidos fueran otros. Y se jugaba de diferente manera. Sí. Pero bueno, no se puede. Vos tenés un sacerdador que en el primer tiempo con Artigas jugó al fútbol. Tuvo condición física y jugó. Hice un gol. Claro. Y emparejó. Y jugó por abajo. Y después, está. Por situaciones, otro tipo de situaciones, perdió el partido y lo perdió por goleada. Después con Artigas. Pero eso no quita que tiene jugadores que juegan bien al fútbol también. No se han dado resultados. Se han dado resultados. Y a veces esquivo. Y un resultado, una victoria. A veces ayuda a que vos te plantes de distinta manera el próximo partido y en la semana para entrenar. Claro. Porque es así. Si vos ganás la semana, es toda alegría. Y si perdés, es tristeza. Vamos a repasar los números que dejó esta última fecha del torneo de apertura. Allí la victoria de Artigas 4 a 1 sobre San Salvador. En otro de los partidos, la victoria de Sauce sobre Boca por 3 a 2. En el Salesiano, 4 a 1 ganó el equipo de conventos a Universal. Y el empate entre Melo Wanderers y Nacional 0 a 0. Lo que dejó las posiciones. Melo Wanderers, 19. Después Artigas, 13. 12 para Nacional, Boca. También más abajo quedó Sauce con 9, al igual que conventos. Universal 7 y San Salvador sin unidades. Lo que sigue. El clausura. Clasificaron en el 1. Melo Wanderers, Artigas, Nacional y Boca. En el clausura 2, Sauce, conventos, Universal y San Salvador. Esto se está definiendo a esta hora en la Casa de los Deportes. A ver cómo se va a jugar el próximo fin de semana el comienzo del clausura 1 y clausura 2. Hoy hablábamos con Jorge Lucas, el delegado de Fraile Muerto, y nos decía que puede pasar algo insólito. Claro, es muy difícil que pase también, ¿no? Lo que voy a decir. San Salvador prácticamente desetió. Pero va a jugar el clausura. Digamos que gane todos los partidos y puede salir campeón del Ciudad de Melo. Sí. Y estando descendido. Es verdad. Puede pasar eso. Es difícil. Es difícil que suceda porque algo de lógica en este fútbol loca nuestro existe. Claro. Y es muy difícil que eso pase en virtud de todos los resultados que se han dado. Sí, sí. Pero, matemáticamente, como decía Nantes, hay chance. Y entonces, mientras existe, hay que jugarlo, obviamente. Mario, te quiero agradecer tu presencia. Hemos analizado esta última fecha con esa gran victoria de tu equipo, pero hablando de todo el campeonato. Me parece que sos una persona adecuada y respeto a todos los técnicos, ¿no? Que generalmente, cuando vienen a hablar, hablan de sus equipos, pero también hablan del resto del campeonato. Y lo hablan de buena manera. ¿Qué es como tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Es un deporte esto. Obviamente, cuando uno entra a la cancha, yo quiero ganar. Hago lo posible por ganar. Y no quiero irme hoy de la entrevista sin agradecerle enormemente a mis jugadores. Les agradezco a ellos que soportan mis berrinches. Porque soy un técnico que tengo algunos berrinches también. Pero ellos me entienden. Yo, con la mayoría, yo jugué. Claro. Estuve dentro de la cancha. Y me tocó dirigirlos ahora. Pero yo les agradezco a ellos porque son gente que juega por amor a la camiseta. Y mirá que eso hay que valorar en los tiempos que vivimos. Y todos los días van a las 12. Y están hasta las 2. Y van el sábado. Y vuelven la próxima semana. Y con resultados negativos vuelven igual. Y eso es valorable. Es valorable por el deporte mismo. No es poca cosa. Mario, gracias. A la orden siempre. Estamos en tiempo de deportes. El doctor Mario Márquez, el técnico de Sauce, con nosotros. Vamos a ir cerrando. Hablamos de ciclismo. Primero vamos a lo que pasó este fin de semana en el Parque Zorrilla. Con las últimas fechas que tienen que ver justamente con este deporte. Allí está el informe de nuestra compañera María Isabel Caballero. La décima etapa, una vez desarrollada, arrojó los siguientes resultados para el Vale Todo B. Primero Samuel Morales. Segundo Víctor Pimentel. Tercero Fidelio de Sousa. Cuarto Luigi Bentancur. Y quinto Carlos Fernández. En la general, quedó primero Víctor Pimentel, del Nacional de Melo, con 47 puntos. Samuel Morales, de Fraile Muerto, con 45. Jonathan Fariña, del Club Ciclista Los Amigos, con 25. Hugo Ramos, de Río Branco, con 15 puntos. Y Juan Robaina, Los Libres, con 14 puntos. En la general Sprinter. Primero Víctor Pimentel, 16 puntos. Segundo Samuel Morales, 12 puntos. Tercero Jonathan Fariña, 7 puntos. Para Vale Todo A, un décima etapa. Primero Manuela Costa. Segundo Carlos Soca. Tercero Pablo Oliveira. Cuarto Marcos Acuña. Y quinto Víctor Bamondes. En la general, quedó primero Gonzalo Sánchez, del Club Convento, con 21 puntos. Segundo Marcos Acuña, de Convento, también, con 19 puntos. Tercero Manuela Costa, de Arachanes, con 15 puntos. Cuarto Claudio Hernández, Los Pumas, con 15 puntos. Y quinto Federico Vélez, 15 puntos. En la general Sprinter, del Vale Todo A. Primero Gerardo Contreras, de Fraile Muerto, 7 puntos. Segundo Gonzalo Sánchez, del Convento, con 7 puntos. Tercero Víctor Rodríguez, de Arachanes, con 5 puntos. Y cuarto Juan González, del Nacional de Melo, con 5 puntos. Bueno, y vamos a finalizar con las imágenes que nos proporcionan nuestros colegas de Florida para ver el triunfo nuevamente de Matías Presa. Allí, en esa prueba, la 38ª edición, la vuelta de los puentes de Santa Lucía. Ahora, Matías Presa mete otro triunfo. Tercero consecutivo. Allí fue primero el Piojo. Segundo, Roderick Asconegui, del Amanecer. Tercero, Giovanni Fernández, del Club Ciclista Cerro Largo. En cuarto lugar, Matías Gómez, del Centenario. Quinto, Richard Mascarañas, del San Antonio. En la categoría Sub-23, fue primero Eric Fagundes, de Nacional Melo. Allí están las imágenes de esa prueba. Dominguera, que nuevamente el Piojo, ¿no? Se tomó el descanso después de estar participando en Europa. Y cuando retornó, ganó en Canelones, ganó en Rocha y ahora ganó en Florida. La tercera consecutiva, decíamos, allí en la prueba que tiene que ver con la vuelta de los puentes de Santa Lucía, en la edición número 38. El próximo fin de semana, la Federación Ciclista Uruguaya tendrá la prueba que va a recorrer de Montevideo a Minas. Y en cuanto al Club Ciclista Cerro Largo, va a tener participación internacional en el mes de noviembre, porque van a estar en la vuelta al Valle, en Argentina, del 15 al 19 de noviembre. Allí va a decir presente el Club Ciclista Cerro Largo, que comanda allí con el Piojo y el resto de los compañeros que están en una buena, digamos, en un buen año, ¿no? Participando aquí en el Uruguay y van a tratar de traerse algún triunfo, seguramente, de la vuelta del Valle en la República Argentina. Allí las imágenes, este es el puente, ¿no? Justamente que le llaman la vuelta del puente de Santa Lucía. Y allí el momento culminante, cuando el Piojo llega primero a la meta, metiendo la tercera consecutiva solitariamente al Piojo, ¿eh? Una gran ventaja en el spinning final, le saca ventaja indiscutible para Matías Presa, que vuelve a ganar una prueba que tiene que ver con la Federación Uruguaya de Ciclismo.